De preferencia las manos abiertas, viendo hacia arriba. Cerramos los ojos. Comenzamos a respirar, a sentir nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional. Sentiendo cada parte de nosotros, nuestro corazón, pedimos la presencia de nuestros ángeles, de nuestros guías, de nuestro ser superior, de todos los seres de luz que quieran acompañar esta meditación para traernos sanación, bendición, pedimos la presencia especial de Saint Germain y del concilio de luz de Sirio para que venga a trabajar con nosotros en esta iniciación. visualizamos como llega... visualizamos... una nube de energía, y de ella comienzan a caer gotas de lluvia de todos colores, empiezan a bañar este barco, a todos los seres aquí presentes, es como comenzamos a ser, en seres multicolores, dándonos calma, dándonos paz, completamente cubiertos, por esta lluvia, podemos ver, como de nuestro corazón, brotan las palabras, yo soy, y cantamos tres veces, el sonido sagrado, ah Amm. Am Y comenzamos a respirar Y visualizamos como una llama violeta nace en nuestros pies Y empieza a iluminar cada uno de nuestros chakras Se comienzan a encender Y nos empiezan a amplificar A limpiar bloqueos A limpiar energías que ya no necesitamos Dejemos que esta llama nos cubra completamente Y decimos verbalmente Dios Padre, Madre Y visualízate Totalmente cubierto de llama violeta Mientras recibimos esta sanación Música 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 Y esta llama violeta Está abriendo un portal Para conectar con nuestros yoes multidimensionales Y entonces internamente invocamos A nuestro espíritu del fin Para que se manifieste Y una vez que hayamos hecho contacto con él Brincamos del barco Hacia el mar Y comenzamos A nadar mar adentro Observando Las bellezas del océano Las medusas Los peces de colores Ballenas Y toda la familia de delfines que nos acompañan Seguimos avanzando Hacia un lugar Donde solo algunos Han podido entrar De lo lejos Una luz Ilumina Las profundidades del océano Cada vez se hace más grande Acércate a ella Puedes ver Puedes ver Columnas Luminosas Con techos Con arcos Como de cristal Como de cristal Iluminado Hemos llegado Hemos llegado A una ciudad En el fondo del mar Una ciudad Intraterrena Donde residen Donde residen Una raza De seres Que vienen de Sirio Y han estado ahí Desde antes De que nosotros llegáramos a la tierra Resguardando los océanos Y la energía cristal De la madre tierra Y llegamos al templo principal Donde nos abre la puerta Un ser alto Con una sonrisa Y una cara Con facciones exquisitas Ingresamos a este templo Y tomamos nuestro asiento Y por un lado del templo Comienzan a salir Diferentes representantes De esta ciudad El consejo de luz De Sirio Aquí en la tierra Viene a darnos un regalo Y uno de estos maestros Se para frente a ti Y observas a los ojos Puedes ver Como desde su corazón Brota un símbolo Un código De iniciación Para esta Tu iniciación Delfínica Tu iniciación Cetácea Y ese símbolo Como un holograma En el aire Comienza a flotar Para introducirse En tu corazón Y siente esa energía Que recibes Siente 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 ¡Gracias! 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 ¡Y volte a saber! A este ser Que te ha entregado Algo muy preciado Que estará contigo Por el resto de tu vida Y le das las gracias Y le das las gracias Comenzamos nuestro regreso De esta ciudad de luz Y de pronto Toda la ciudad Comienza a elevarse Y podemos ver Como cristales gigantes Nacen De la orilla del mar Todo a nuestro alrededor Lleno de cuarzos luminosos Hasta que llegamos A la superficie Nos despedimos De esta ciudad de luz Y regresamos a este lugar Con esta energía De quinta dimensión Que nos prepara Para brillar Aún más Y verbalmente decimos Madre tierra Madre tierra Nos quedamos contigo Nos quedamos contigo Y sostendremos la luz Y sostendremos la luz Que sea necesaria Que sea necesaria Para tu transmutación Para tu transmutación Con la fuerza de todos nosotros Con la fuerza de todos nosotros Las semillas estelares Las semillas estelares Bendecimos todo lo que nos das Bendecimos todo lo que nos das Gracias Gracias Madre tierra Gracias Madre tierra Por ser un trampolín Por ser un trampolín Hacia la ascensión Hacia la ascensión Gracias por permitirnos Gracias por permitirnos Tener esta conexión Tener esta conexión Hacia la luz elevada Hacia la luz elevada Hacia la luz elevada Cállate Internamente Agradecemos Lo que cada uno Tenga que agradecer Amén. 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 Vamos a ir haciendo la entrega de un pequeño obsequio. Un dije con unos cristales de alta vibración. Y voy a hablar un poquito de cada cristal. Y la persona que se sienta identificado con ese cristal puede levantarlo.